Para ti mi amor, que tienes un gran corazón, eres fiel y con amor Me sabes querer, para ti mi amor, escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser, que yo he soñado para ti mujer Que sabes eludir adversidades, no sabes y no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande, cuando te conocí Recuerdo, eras flor en primavera, jamás te imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer, que eres en mi vida fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho fe Porque hoy que veo la realidad Si quieres, tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Es para ti, que la vida me has dado tantas cosas bellas Porque tú eres todo, eres un amor, eres un regalo Tú eres todo, eres todo, eres un regalo Perdóname, 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 perdóname